Acompáñenos a conocer esta increíble propiedad en venta, en una de las mejores ubicaciones del centro de Mérida, a tan solo unos pasos del corredor gastronómico y a menos de 200 metros del gran proyecto del Parque de la Plancha. Distribuido en 667 metros cuadrados de construcción, encima de un terreno de 774 metros cuadrados. Cuenta con 5 habitaciones, 5 y medio baños, 2 piscinas, una de ellas en el interior, rooftop, una terraza con más de 160 metros cuadrados, cochera para dos vehículos, cuarto de servicio y más. Actualmente opera en Airbnb generando ingresos potenciales de 1.5 millones de pesos al año, que por su ubicación y sus dimensiones representa una gran oportunidad para el día de mañana convertirlo en un hotel, con área de restaurante u otros locales comerciales. Y lo mejor de todo es que este techo está en tránsito y está listado en 22.9 millones de pesos. Vamos a conocerla. Esta propiedad cuenta con una excelente ubicación. A escasos metros del Gran Parque de la Plancha y a pocos pasos del corredor gastronómico de la 47. Dos de los principales proyectos que están actualmente sucediendo en Mérida y que están redefiniendo la dinámica de la ciudad. Además de su excelente ubicación, esta propiedad se caracteriza por sus amplias dimensiones. Actualmente esta propiedad está enlistada y operando en Airbnb, generando ingresos potenciales de más de 1.5 millones de pesos al año, con una tarifa en temporada baja de 10 mil pesos la noche y en temporada alta de 20 mil pesos la noche. Además, por su ubicación y sus dimensiones, esta representa una gran oportunidad para el día de mañana convertirlo en un hotel, con restaurante y centros de servicio en el frente. Les presento... Casa Mactub A Casa Mactub le caracteriza una fachada con 13.6 metros de frente y un fondo de 55 metros. Además, podemos ver la esencia de las tradicionales casas del centro de Mérida, con sus techos altos y esta en particular con este azul que es difícil no voltear a ver. Algo que la hace única es este acceso hacia la cochera con espacio para dos o más vehículos, cosa difícil de encontrar en el centro por temas de restricciones del INAH. Vamos a conocer lo que hay adentro. Desde que entramos nos recibe un remate visual que nos permite ver los 55 metros del fondo de esta propiedad. Además, en este recibidor podemos encontrarnos con los pisos de pasta originales de la propiedad, al igual que las alturas originales, ya que nos encontramos en la primera crujía y por temas de restricciones del INAH, esta prácticamente no se modificó. Solo se le agregó este enorme mueble que tenemos por acá, que termina de decorar el espacio al igual que esta lámpara colgante. El día de mañana, perfectamente, este espacio podría funcionar como un recibidor en caso de que sea un hotel o como una recepción en caso de que tenga un área de restaurante. Esta se encuentra perfectamente conectada con este espacio que actualmente funciona como oficina, ya que la casa se encuentra rentada en Airbnb y es indispensable contar con espacios de trabajo para este tipo de propiedades. Vemos que tiene también este enorme librero emputrado a la pared con esa escalera que se ve padrísimo. Y una muy buena iluminación gracias a esta ventana que es la que veíamos en la fachada. Tanto este espacio como el que vimos hace un momento tienen unas dimensiones aproximadas de 4.1 por 4.1 metros. Aquí también conservaron los pisos, ¿no? Sí, correcto. Justo al estar en las primeras crujías, vemos también el piso original que se encontraron al momento de llegar a la propiedad. Vamos a conocer el resto, que hay unos espacios increíbles. Y a partir de esta puerta, prepárense, que va a cambiar por completo el estilo de la propiedad, a un estilo más moderno e intervenido. Esta amplia cocina cuenta con unas dimensiones de 7.5 metros por 4 metros de ancho. Actualmente funge como una cocina social. En esta le incluyeron esta isla con esta barra desayunadora para tres personas e incluso le agregaron las instalaciones hidráulicas para poder lavar los platos desde acá. Con las dimensiones que tiene, el día de mañana se podría convertir perfectamente en una cocina industrial completamente equipada. En donde incluso podríamos aprovechar lo que actualmente funge como traga luz para que sirva como escape del aire y darle circulación a todo el humo que se genera. Además, esta se encuentra muy bien conectada. De este lado tenemos acceso hacia el comedor. Por acá tenemos acceso hacia el área social, que está padrísima. Y por acá tenemos el medio baño, que sirve para dar servicio a las visitas. De este otro lado tenemos un área de almacenamiento o bodega. Y detrás mío una ventana que nos conecta con la cochera. Ahorita se las voy a enseñar, que está bastante amplia. Y por acá tenemos la parte social. ¡Wow! Este es una de mis partes favoritas de la casa. Y cómo no serlo, si tenemos 162 metros cuadrados que están prácticamente integrados. En donde nos encontramos con el comedor, el bar, una sala de estar, una sala de tele y hasta una piscina interna. Con unas dimensiones de 12.3 por 13.2. Pero antes de ver el detalle, quiero enseñarles la cochera. Que esa también tiene muy buen espacio. Esta cochera cuenta con unas dimensiones de 4.2 metros por 10.4. Fácilmente nos caben dos vehículos o si nos apretamos un poco, hasta cuatro vehículos muy pequeños. Esta es una gran ventaja en casas del centro de Mérida. Ya que es difícil encontrar aquellas que tienen cochera. Vamos para allá. Y ahora sí, vamos a analizar a detalle este espacio de la propiedad. Por acá tenemos este amplio comedor con una mesa con capacidad hasta para 12 personas. Y estas tres lámparas colgantes que terminan de decorar el espacio. Muy bien conectada con la cocina que vimos hace un momento para permitir facilitar la logística al momento de tener alguna cena, ya sea con invitados o con familiares. A un costado nos encontramos con el bar desde el cual podemos servir las bebidas que queramos, ya sea a nuestros visitantes o a nuestros familiares que nos acompañen a hospedarnos en esta propiedad. Y desde aquí podemos ver perfectamente todas las áreas que componen esta zona. Desde este comedor, la salita que tenemos a un costado o incluso esa piscina que tiene unos aspectos que parece como si fuera un cenote. Está increíble, ahorita la van a ver. Aquí tenemos esta sala en la cual colaron estas bancas, son unas bancas inmobiliario fijo y que complementaron muy bien con estos colchones que hacen que sea más cómoda. La decoraron con estas mesas de parota que tenemos en el centro que armonizan muy bien con el estilo de la propiedad. Y el tragaluz iluminando, ¿no? Ah, correcto. Aquí este espacio está mejor iluminado gracias a este tragaluz que tenemos de este costado y también gracias a los otros dos tragaluzes que tenemos en esta zona. Por ahí un tragaluz que tenemos a doble altura y por ahí tenemos otro que ilumina la parte de la piscina y que hace que se vea tan bonita el agua. Además, este tragaluz que tenemos por acá, me encanta ya que ilumina esta palmerita que en lo personal me encanta ver espacios que tienen vegetación en el interior. Y miren qué bien quedó con estos teléfonos. ¡Wow! Si no esperas ver una palmera en medio de la casa, ¿no? Justo, no esperas ver una palmera en medio de la casa y aquí tenemos dos. Y mucho menos un cenote. Y mucho menos un cenote. Es más, venga, les voy a enseñar a qué nos referimos con lo de cenote. Esta es una de las dos piscinas que tiene esta propiedad y en ella nos vamos a encontrar unas formas bastante orgánicas y peculares. Como en la parte del fondo, en donde vemos que pareciera como si hubieran cubierto una piedra, que probablemente es la laje que te encuentras aquí en Yucatán, que es parte del subsuelo. Es decir, es esta capa de piedras muy dura y muy resistente que al momento de estar haciendo una excavación representa un reto. Pues aquí le sacaron un gran provecho a esa piedra que se encontraron, generando estas formas orgánicas que pareciera como si estuviéramos en un cenote. Nos encantó. Increíble solución, ¿no? Y además te ahorras la parte de quitar esa piedra dura. Te ahorras la parte de quitar la piedra y le das un toque de unicidad a tu piscina interna. Por si tener una piscina interna en Yucatán no fuera suficientemente único. A un costado de esta piscina tenemos las escaleras que nos conectan con las dos recámaras que tenemos en la parte de arriba, que en un momento más vamos a conocer. Por acá tenemos esta salita desde la cual podemos proyectar un partido o la novela o lo que más le guste para estar viendo ya sea desde la piscina o desde esta cómoda y amplia sala en la cual te puedes derretir el tiempo que quieras. Muy bien conectada con la parte exterior y este pasillo que nos conecta con las tres recámaras que tenemos en la planta baja. Todas con su baño propio. Vamos a conocerla. Este largo pasillo de 25 metros nos conecta con las tres recámaras, la segunda piscina y con esta parte exterior que me encanta. Tenemos este espacio ideal para tener una terracita con una mesa y poder desayunar al aire libre en donde también incluyeron este pasto sintético que a nosotros nos voló la cabeza. Pareciera como si fuera pasto natural pero por temas de mantenimiento decidieron utilizar este sintético así te evitas el tener que estar dándole tantos cuidados. Te puedes echar un rato acá sin que te dé picazón ni te ensucies. Aprovecharon muy bien la vegetación que se encontraron en esta propiedad como este enorme y majestuoso árbol de ramón al cual vemos que le crecen muchas raíces. Estas raíces de ese teléfono gigante y en la parte de arriba vemos que también tiene una pitaya que vaya como ha de dar en temporada. Está padrísimo. Tenemos también árboles frutales como el de naranja que tenemos de ese lado e incluso árboles florales como la flor de mayo que tenemos al final. Este espacio exterior son aproximadamente 150 metros cuadrados que el día de mañana podrían transformarse en un área común o área social si es que se decide convertir en un hotel u otro tipo de establecimiento. Hacia el fondo tenemos la segunda piscina pero antes de verla quiero que veamos la primera de las recámaras. Esta primer recámara fue pensada para los niños. Es por eso que incluyeron este formato de literas de dos pisos con una cama de cada lado. Es decir, tenemos cuatro camas matrimoniales para que el día de mañana puedan dormir aquí todos los niños y hacer unas excelentes pijamadas. Aprovecharon muy bien el espacio que tenemos por acá con 5.9 por 4.7 metros. Además, esta habitación cuenta con su baño propio en la que utilizaron unos acabados de concreto blanco complementados muy bien con esos pisos tipo mosaico de pasta que terminan de decorar el espacio. Quedó muy bien con su tragaluz en la parte de arriba. Además, esta habitación cuenta con dos accesos por el que entramos y este que tenemos por acá. Vamos a conocer la segunda habitación. Oigan, y chequen este detalle. Aquí tuvieron que darle cierta curvatura al pasillo para dar cabida y espacio a este enorme y majestuoso árbol que se encontraron en la propiedad. ¡Wow! Es que además, gracias a estos dos árboles, tenemos una sombra ideal para gozar de los espacios al aire libre de esta propiedad. Por acá tenemos la segunda habitación, que es un espejo de la tercera, solo que la tercera tenemos una mayor iluminación y también un acceso directo hacia la segunda piscina. Vamos a conocerla. Tanto esta como la segunda habitación son de mayores dimensiones que la primera que conocimos. Esta cuenta con 4.7 de ancho por 6.6 de largo. Espacio suficiente para meter el vestidor ahí detrás del muro pantalla, ¿no? Correcto. Aquí incluyeron este muro pantalla que sirve para delimitar el clóset vestidor que tenemos en la parte de atrás. Y que de alguna manera da ese sentimiento de amplitud, ya que dejaron al descubierta la parte de arriba y la de los costados. Además, esta recámara cuenta con tres peculiaridades que nos encantaron. La primera, este acceso que tenemos por acá, el cual nos permite llegar a esta regadera que da la oportunidad de ducharnos al aire libre, pero con la privacidad que todo baño necesita. Además, vemos esta vegetación que en época de primavera se ve espectacular llena de flores. A un costado, y la segunda peculiaridad, es que cuenta con baño propio y un baño muy bonito. En este, utilizaron los acabados de concreto blanco pulido que veíamos en el otro baño, pero aprovechando las dimensiones que se tienen para también incluir esta pared que es pura ventana, lo cual permite iluminar mejor este espacio, sobre todo a este jacuzzi o esta tina que tenemos por acá, en la cual es un espacio ideal para venir a relajarnos con un baño de burbujas. A un costado, tenemos la regadera protegida por este vidrio templado y por acá, este lavabo en formato de meseta con dos grifos. Y la tercera peculiaridad, que en lo personal es nuestra favorita, es el acceso directo que tenemos hacia la piscina desde esta habitación. Bueno, chéquense nada más, desde aquí podemos echarnos un chapuzón, desde que nos levantamos de la cama, o simplemente sentarnos aquí y refrescarnos, mojar los pies y bueno, está increíble. Vamos afuera para que la vean mejor. Esta piscina cuenta con unas dimensiones de 4x4.7 y cuenta con diferentes alturas que generan espacios y ambientes ideales para venir a sentarte, o echar una nadadita, y que está muy bien iluminada gracias a ese domo que tenemos en la parte central. A un costado, nos encontramos con esta terraza, en la que tenemos una palma real, que poco a poco va ganando metros, y que termine de decorar y ambientar este espacio. Vamos a conocer la planta alta, que aún nos faltan dos habitaciones más por conocer, y el roof, desde el cual podemos ver el parque de la plancha, y con unas dimensiones buenísimas para el día de mañana crecer este proyecto. Vamos a verlo. ¡Wow! Chéquense nomás. Está increíble esta palmera que tenemos al interior y el estilo de las escaleras que implementaron. Además, con los teléfonos, verde por todos lados. Vamos para arriba. En esta segunda planta tenemos dos habitaciones más con baño cada una. Desde aquí podemos acceder a ese enorme roof. El día de mañana representa un lienzo en blanco para crecer aún más este proyecto. Por acá tenemos la primera de estas dos habitaciones de la planta alta. Una habitación de menores dimensiones comparada con las anteriores, esta mide 2.5 por 4.6 metros. Pero para compensar que es una habitación más pequeña, tenemos este acceso hacia una terraza exterior, que nos da hacia el frente de la propiedad, y que el día de mañana podría ser un espacio de relajación, o para venir a echar una lectura, bueno, ideal. Además, esta habitación, al igual que todas las demás, cuenta con su baño propio. En este utilizaron los mismos acabados de concreto blanco pulido, tanto en paredes como piso, y le agregaron ese detalle que vemos en la parte del fondo. Es acabado tipo mosaico de pasta que decora las partes húmedas. Vamos a conocer la quinta habitación. Esta quinta habitación cuenta con unas dimensiones de 4.9 por 5 metros. Espacio suficiente para incluir dos camas en formato matrimonial, que además están muy bien iluminadas gracias a las dos ventanas que tenemos a los costados. Esta también cuenta con su baño propio, en la que nos encontramos los mismos acabados que veíamos en los otros baños. Concreto blanco pulido, solo que aquí igual aprovecharon para incluir una meseta colada en sitio, y de ese lado con una regadera con muy buena iluminación y esos vidrios esmerilados para darle privacidad. Oigan, vamos a conocer el roof, que no saben qué grande está, y lo interesante de ese roof no solo es lo que es, sino lo que podría llegar a ser. Al momento de intervenir y de hacer la construcción de esta casa, aproximadamente en el año 2021, en el que se cambiaron instalaciones eléctricas, hidráulicas, también se aprovechó para reforzar muy bien la estructura y permitir que el día de mañana se pueda construir una segunda planta en lo que hoy es un área no techada, permitiendo duplicar la capacidad de este espacio de acuerdo a las necesidades del próximo dueño. Vamos a conocerlo. ¡Wow! ¿Qué tal este espacio? Está súper amplio. Tiene de verdad que todo lo que necesitas para el día de mañana crecer este proyecto. Por acá puedes incluir un nuevo cuarto, o de este lado hacer una hilera de otras habitaciones. Actualmente decidieron incluirle esta estructura metálica que forma un kiosco y en el cual genera un espacio muy bonito para venir a gozar durante la noche. Al fondo de este roof nos encontramos también con un cuarto de lavado, que también se podría utilizar como cuarto de servicio, y es que aquí tenemos aproximadamente 35 metros de fondo. Es más, vengan a ver. De hecho, desde acá tenemos una vista hacia el Duomo del Parque de la Plancha. Por si no quedaba claro que estamos muy cerca de este gran proyecto. Y miren qué bonito se ve todo el follaje de estos árboles que veíamos en la parte de abajo. Miren, desde ahí podemos ver la plancha, ¿ya vieron? Estamos a dos pasos de este gran proyecto. Oigan, y lo mejor de todo es que este techo está en tránsito y está enlistado en 22.9 millones de pesos. Si les interesa, los invitamos a contactarnos para que puedan venir a conocerla y darles más información. Y si quieren seguir viendo videos de casas a la venta increíbles en Mérida, aquí les dejamos otro videíto. Chao.